En estas imágenes se aprecia a la policía llegando a la casa de Miguel Ángel Moreno Ángeles y se confirma lo que se sospechó desde un principio. El chofer del joven coreano, Jong Kim Hee, fue detenido por su presunta participación en el secuestro del estudiante ocurrido el 23 de agosto pasado. Las investigaciones de la policía revelaron que Miguel Ángel Moreno era el que proporcionaba la información a la banda de secuestradores. El registro de las llamadas de su celular arrojó que días antes del plagio y el mismo día se comunicó con un pariente recluido en Piedras Gordas quien habría dado la orden para que actúen. Las conversaciones fueron grabadas y serían las pruebas incriminatorias. Tenemos algunas informaciones que hemos ya confirmado de que ha habido serie de comunicaciones telefónicas del chofer con la gente pero como le dije eso lo vamos a detallar adecuadamente en su momento. La situación del desconductor del joven coreano se agravó además tras la captura de Sergio Malki Dávila y Carlos Jaime Zamora Santa Cruz quienes habrían confesado su participación en el rapto. Ellos fueron detenidos en las inmediaciones de Villa María del Triunfo. Zamora habría tenido en su poder 12 mil dólares que no supo justificar. El menor estuvo en tres diferentes casas. Primero en Villa María del Triunfo, después en San Isidro y lo regresaron luego a Villa María del Triunfo donde una mujer se encargó de su custodia. ¿En estos domicilios ha estado el joven coreano? Estamos justamente retornando a Lima con el propósito de señalar algunos planteamientos finales sobre ese particular Hace solo unas semanas Moreno nos conmovía con estas declaraciones hasta el punto que resultaban creíbles. Sin embargo, eran parte de su coartada para ocultar su verdadera participación en el secuestro de John Cungy. Déjenlo libre, sano y salvo. O sea, es un joven, es un niño, tiene 18 años. Yo voy a luchar para seguir trabajando ahí con usted para seguir llevándola a su colegio y todo y seguir conversando como conversamos de fútbol, hablamos mucho de fútbol. Con esas pruebas, la división de secuestros de la DILINCRI capturó a Moreno cuando trabajaba como chofer de una empresa de transportes. Fue conducido a la comisaría Mariategui para luego ser trasladado al médico legista y posteriormente a la avenida España con una orden de detención preliminar. Se conoce además que se buscaría a un cuarto implicado.